Ya ha iniciado la juramentación de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, así que enlazamos en vivo. Del 15 de marzo del 2020, procederemos a su juramentación. Señora Rosa Carolina Mejía Gómez, jura usted respetar la Constitución de la República Dominicana. Las leyes, los reglamentos y las ordenanzas y servir a sus munícipes y desempeñar fielmente las funciones y las obligaciones de su cargo. Sí, lo juro. Si así lo hiciere, los municipios del Distrito Nacional y de la República Dominicana en su conjunto se los reconocerán. De lo contrario, les será tomado en cuenta. Queda usted juramentada como alcaldesa del Ayuntamiento del Distrito Nacional para ejercicio de su mandato constitucional correspondiente al cuatrienio 2020-2024. Gracias. 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 Procederemos con la juramentación del vicealcalde del Ayuntamiento del Distrito Nacional electo en ocasión a las elecciones extraordinarias municipales del 15 de marzo del 2020. Procederemos a tomar su juramento. Señor Sergio Stalin, Alcántara Jiménez, ¿jura usted respetar la Constitución de la República Dominicana, las leyes, los reglamentos y las ordenanzas, servir a sus municipios y desempeñar las funciones y obligaciones de su cargo? Lo juro. Si así lo hiciera, los municipios del Distrito Nacional y de la República Dominicana, en su conjunto, se los reconocerán. De lo contrario, le será tomado en cuenta. Queda usted juramentado como vicealcalde del Ayuntamiento del Distrito Nacional para el ejercicio de su mandato constitucional correspondiente al cuatrienio 2020-2024. A todos los regidores y regidoras presentes. le solicitamos respetuosamente ponerse de pie y levantar vuestra mano derecha para fines de proceder a su juramentación, comprobando que los ciudadanos presentes en este acto de juramentación, según la lista de presencia debidamente firmada, fueron electos como regidores y regidoras del Ayuntamiento del Distrito Nacional en ocasión a las elecciones extraordinarias municipales del 15 de marzo del 2020. Procedemos al juramento. Juran ustedes, regidores y regidoras, respetar, velar por el desarrollo armónico del Distrito Nacional, la preservación del medio ambiente, de los recursos naturales e históricos del Distrito Nacional, así como servir a los habitantes del Distrito Nacional, y desempeñar fielmente las funciones y obligaciones que se han puesto a su cargo. Si así lo hicieran los municipios del Distrito Nacional y de la República Dominicana en su conjunto, se los reconocerán, de lo contrario, les será tomado en cuenta. Quedan ustedes, regidores y regidoras del Ayuntamiento del Distrito Nacional, juramentados para el ejercicio de sus funciones en el periodo 2020-2024. Muchas gracias. La Junta Electoral del Distrito Nacional tiene una lista de presencia para fines que los regidores y regidoras presentes en este acto lo firmen. Para fines de los registros oficiales de nuestra institución. Muchas gracias. Bueno, regidores y regidoras, ya formalmente, ahora vamos a escuchar las palabras de nuestra alcaldesa, Carolina Mejía. Muchas gracias. Buenos días a mis conciudadanos capitaleñas y capitaleños. Antes de iniciar con mi intervención, pido un momento de silencio en memoria de nuestros compatriotas dominicanos y dominicanas que han perdido la vida víctimas de la pandemia del COVID-19. Gracias. Gracias. Distinguidos regidores que hoy asumen funciones, distinguidos dirigentes de organizaciones políticas, sociales y empresariales, líderes barriales, ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan a través de esta transmisión. ha llegado el día de asumir funciones como alcaldesa de nuestra ciudad de Santo Domingo. Digo con toda mi fuerza que para mí estar aquí como mujer electa de Santo Domingo es un privilegio del que estoy consciente y en nombre de todos ustedes que me acompañan y los demás en esta misión les agradezco por su confianza y apoyo. no solo es un privilegio es también una responsabilidad para con nuestro género teniendo la dicha de poder seguir el ejemplo de tantas mujeres que a lo largo de la historia han dejado una huella indeleble en el forjado del destino de nuestra nación. Ana Caona, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Juana Saltitopa, Mamá Tingó, Ercilia Pepín, Abigail Mejía, Salomé Ureña, Magali Pineda, Nuestras Mariposas, Patria, Minerva y María Teresa, entre muchas otras. Además, aquí rindo honor a mis ancestras, Marina Gregoria, a mi madre y a Isabel, quienes me han servido de inspiración y de guía. sé que no podemos ver nuestros rostros completamente, que no ven el mío parcialmente cubierto por esta mascarilla, por lo que les pido que escuchen bien mis palabras, vean mis manos y así perciban mi compromiso en este delicado momento que vivimos todos. para ganarle la guerra a este virus es esencial que demos lo mejor de nosotros, actuando con solidaridad, coraje y creatividad, siempre guiados por el conocimiento científico y la profunda fe en un Dios compasivo y protector. ineludiblemente tenemos que librar esta batalla a nivel local, en cada barrio, en cada calle, en cada casa. Hoy más que nunca debemos combatir la rápida y masiva propagación del virus a través del distanciamiento social, del uso de la mascarilla y de una permanente higiene de nuestras manos. Además, tan importante es nuestra salud física como nuestra tranquilidad emocional y mental. Por eso les exhorto a informarnos solamente de fuentes oficiales. Tengan la seguridad que desde la Alcaldía de Santo Domingo continuaremos cumpliendo con el deber de servir a nuestros municipios. Responsable como he sido en todos los actos de mi vida, estaré al frente del personal municipal para asegurar el buen funcionamiento de todos los servicios básicos, cuidar la seguridad ciudadana y actuar solidariamente con los más vulnerables. esta pandemia que amenaza a la vida ha cambiado el mundo. Consecuentemente estamos llamados a redefinir lo que es esencial y prioritario tanto a nivel individual como a nivel colectivo. En este mundo nuevo la solidaridad y la responsabilidad son imprescindibles. En República Dominicana ya estamos mirando esas muestras de solidaridad y de heroísmo. Pido un fuerte aplauso para los médicos, las enfermeras y el personal de salud que está librando esta guerra para atender a los enfermos. También son valientes soldados de esta lucha los agricultores, los productores, los distribuidores de alimentos, así como el personal municipal que hace posible que nuestro día a día sea más llevadero en medio de esta crisis. A todos ellos mi gratitud, admiración y respeto. Hoy, 24 de abril, fecha en la que conmemoramos la revolución histórica de 1965 y con la cual revivimos nuestro sentimiento patriótico, nos convoca a quienes somos autoridades políticas a deponer posturas particulares y trabajar unidos procurando el interés común, la defensa de la vida para superar esta crisis en el menor tiempo posible y con el menor costo humano. debemos evitar a toda costa el empuje hacia la pobreza y la hambruna a miles de familias. Debemos cuidar que esta pandemia no se traduzca en la pérdida de libertades civiles fundamentales ni que continúe el aumento de la violencia dentro y fuera del hogar. debemos combatir la desigualdad social y responder a las necesidades de quienes tienen un mayor grado de vulnerabilidad como son los envejecientes, los niños y niñas y las personas con capacidades diferenciadas. Ahora se trata de salvar todas las vidas posibles por ese motivo la mejor forma de colaborar con los héroes y heroínas que luchan fuera de sus hogares y lejos de los suyos es quedándonos en casa siempre que sea posible. Somos actores y testigos de una lucha global en defensa de la vida y la salud para lo cual nuestra inspiración y fuerza viene del deseo de volver a abrazarnos con nuestros seres queridos de volver a ver a nuestros niños jugar alegremente en los parques de volver a saludarnos y a reírnos con ese calor y calidad humana que nos hace únicos y diferentes a nosotros los dominicanos y las dominicanas. Pese a la distancia ese deseo impulsado por el amor nos hace cada vez más fuertes con toda la fe tengan la seguridad que venceremos. En este contexto de desafíos pero también de esperanza es que asumo la dirección de la ciudad. Quiero ratificar mi compromiso de trabajar por un Santo Domingo aún más cercano aún más ordenado aún más solidario y aún más innovador. aún más cercano en cuyo objetivo los procesos de diálogo con la ciudadanía de diversas formas por ejemplo a través de las juntas de vecino constituirán mecanismos de participación ciudadana y serán la fuente para priorizar diversas obras en los diversos y diferentes sectores. un Santo Domingo aún más ordenado para lo que continuaremos con el Plan Estratégico 2030 diseñado por la gestión del Alcalde David Collado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Un Santo Domingo aún más solidario para lo cual continuaremos con los programas de apoyo a la población joven y de protección a mujeres embarazadas y en situaciones de violencia. además asumimos con orgullo los trabajos de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Género que se encuentra en funcionamiento a fin de trabajar en conjunto con otras organizaciones gubernamentales y municipales. Continuaremos fortaleciendo la formación de los policías municipales para que la ciudadanía cuente con una policía municipal cercana sensible a la violencia de género y la seguridad ciudadana. De igual forma implementaremos el programa de apoyo a mujeres de víctimas de violencia de género. Un Santo Domingo aún más innovador a fin de continuar siendo el centro financiero y turístico del país. Hay tareas pendientes con el ordenamiento del tránsito, el cuidado del medio ambiente y de los desechos sólidos, temas en los que nos concentraremos prioritariamente. Estos son algunos de los programas que tenemos trazados en el horizonte de nuestra gestión, los que pondremos en ejecución de inmediato dentro de las limitaciones que nos impone el estado de emergencia sanitaria. La vida nos está brindando una oportunidad de reinventarnos y de ser creativos al momento de utilizar con eficiencia los recursos que disponemos. La vida también nos está dando una gran oportunidad para demostrar con hechos nuestra capacidad de trabajo y nuestro amor al prójimo. Estoy consciente de que las grandes transformaciones, los grandes proyectos, los grandes triunfos no son mérito de una sola persona. Por el contrario, son fruto del trabajo y del esfuerzo de muchos. en este sentido, nuestra ciudad, la primada de América, requiere la colaboración de todos los sectores, requiere de una sinergia que suma los esfuerzos y el capital social que representan nuestras iglesias, los empresarios, las juntas de vecinos, la sociedad civil, los partidos políticos, los organismos internacionales de desarrollo, las universidades, los gremios profesionales, las autoridades nacionales y sobre todo, el compromiso de sus ciudadanos, incluidos nuestros hermanos de la diáspora dominicana, que con mucho esfuerzo continúan enviando sus remesas a sus familiares en medio de las adversidades que enfrentan más allá de nuestras fronteras. a los distinguidos miembros del Consejo Municipal, les digo que debemos adaptarnos a la realidad que tenemos hoy. Debemos trabajar de manera cauta pero fluida para conocer y aprobar aquellas ordenanzas normativas, reglamentos y proyectos utilizando la tecnología de ser necesario para garantizar también la participación de la ciudadanía en las vistas públicas y consultas que serán implementadas de manera virtual. Hasta tanto recobremos la normalidad. Para concluir, quiero que me permitan expresar mi agradecimiento a mis padres, de quienes heredé la disciplina del trabajo y mi vocación de servicio, a mis hermanos, a mis demás familiares, a mi esposo y a mis amados hijos, que han sido y serán siempre mi fortaleza y más grande apoyo. Aprovecho y les anticipo aquí en esta sala mi agradecimiento por todas por todas las horas que tendremos que sacrificar en estos próximos años. Mi gente querida, no importa qué tan angosto aparente el camino, no importan los obstáculos a los que nos enfrentemos, les ofrezco mi corazón, mi capacidad, mi fuerza, mi espíritu, todo mi ser para que en la ciudad capital todos unidos comencemos hoy a sembrar la luz de la esperanza para la República Dominicana. Que Dios nos bendiga. Música 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 Gracias.